sufrido triunfo esta noche aquí en la arena San Juan con el chulo de Tijuana por un momento parecía que pues el resultado era adverso pero te saliste sobreponer. Sí, la verdad es que fue muy difícil, este hubo momentos en que sentí que que ya no que ya no iba a poder este levantar la espalda de la lona y sentí que que me ganaba pero gracias a Dios se logró. El orgullo, la vanidad siempre de la mujer, ¿No? La cabellera de tu rival de las manos. Más que nada esto es valioso porque ustedes saben que ella era mi amiga, compañera, nos distanciamos y ahorita me dolió ganarla pero solamente una tenía que ganar. Las palabras de Marta Villalobos, ¿No? Siempre es importante una leyenda dentro de la lucha de la femenina. Sí, la verdad es que es un orgullo pisar el rincón ella, no me tocó luchar con ella, pero es un orgullo estar esta noche en este mismo rincón ella. ¿Qué va a seguir con esta rivalidad? Pues no sé, tendrá que pasar lo que tenga que pasar, sé que ella quiere el campeonato, no sé si vaya a quitar el dedo del renglón, no lo creo, pero estamos listas y preparadas. Gracias y felicidades. Muchísimas gracias a todos, para mi mamita que no pudo venir, está un poquito enfermita, para todos los aficionados, mi amor, mi hija que está por allá afuera, para todos. Gracias.